... Hoy vamos a entrevistar a Viquen de Ibaria para conocer las propuestas que desde el grupo parlamentario de Bildu Nafarroa se han realizado para la Mesa por la Dinamización del Empleo y la Economía en Navarra. Pero antes de nada, debemos contextualizar la situación. No vamos a nombrar los datos macroeconómicos, pero sí que debemos ser conscientes de la profundidad y de lo grave que es el tema y la situación de urgencia que está viviendo la sociedad navarra y por tanto sus ciudadanos. Y los datos de todos conocidos son 55.000 ciudadanos en paro. Encontramos que el 30% de la población navarra se encuentra en puertas o ya está dentro de lo que es el umbral de la pobreza y tenemos a 30.000 ciudadanos y ciudadanos que se encuentran en este momento en la extrema pobreza. Por tanto, no hay que ver una perspectiva económica, tan solo ver una perspectiva económica, sino que esta economía, estas cuestiones económicas, esta crisis, está afectando de forma muy grave a la cohesión en Navarra, a la cohesión social en Navarra. Tenemos que ser conscientes que la capacidad de incidir en la economía corre a cargo del Ejecutivo, del Gobierno de Navarra. Hay que considerar que la capacidad de gestión recae precisamente en ese ámbito, pero también hay que considerar que ese ámbito ahora es inoperante y que debemos realizar aportaciones. Nosotros creemos que si la mesa de empleo surge exclusivamente como una operación de maquillaje, como una operación de marketing, su futuro es el fracaso. Nosotros creemos que la mesa de empleo se tiene que potenciar con otra serie de medidas con más profundidad. Nuestras propuestas van encaminadas en dos sentidos diferentes, un sentido estructural y un sentido coyuntural. ¿Por qué? Porque consideramos que con solo las medidas coyunturales no podemos atender a todo el problema. Tenemos que combinar, por un lado, las medidas profundas estructurales, cambiar el modelo, cambiar la situación, y estas ir acompañadas de lo que tienen que ser medidas ya coyunturales, medidas puntuales para intentar paliar determinados sectores y determinados ámbitos de la economía. Dentro de las medidas que Bildu Nafarroa ha aportado a la mesa de la dinamización de la economía y el empleo, hemos aportado 56, 56 en dos direcciones distintas. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros creemos que tiene que haber, tiene que existir y tiene que tener la capacidad, tanto las pequeñas y medianas empresas, las familias, tener capacidad de tener liquidez, de tener capital circulante. Pero lo que subyace a todo esto es la necesidad de una banca pública en Navarra. ¿Dónde están las perras de la cal? ¿Qué es lo que pretendemos con esta propuesta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero analizando cuál es la situación de emergencia que tiene la sociedad navarra, cuál es la situación de gravedad de los ciudadanos y ciudadanas en esta comunidad. Lo que pretendemos con esta propuesta para redistribuir el empleo es generarlo. Nuestra intención es generar el empleo para redistribuirlo. Y también hay una intención subyacente a todo esto, es que los ciudadanos y ciudadanas tengan la capacidad de conciliar su vida laboral y su vida familiar. Para desarrollar las propuestas del laboratorio para redistribución del trabajo en Navarra, necesitamos crear un marco estable y ese marco estará integrado por los sindicatos más representativos de la comunidad, estará integrado por el ámbito empresarial, estará integrado también por el ámbito de la economía social, pero también creemos indispensable la colaboración del ámbito universitario con la UNA y también el ámbito de la administración, tanto por parte del departamento como el Servicio Navarro de Empleo. El laboratorio va a desarrollar sus propuestas en tres fases. La primera fase es la definición del concepto, del marco, aportar las herramientas adecuadas y ver cuáles son las ayudas públicas para desarrollarse. Una segunda fase, donde estas medidas se tienen que implementar en empresas concretas para su desarrollo. Y una tercera fase, que sería la generalización a la mayor número de empresas posible. ¡Suscríbete al canal!